¿Pero qué te parece si mientras nos vamos al guisadito, porque está sabroso esto, porque en la segunda... ¿Cuál guisadito? Pues al guisadito, es decir, a lo sabroso del límite de la chisme. En la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, el foco del conflicto está en la relación y distanciamiento entre el Sol de México y su hija Michelle Salas. ¿Qué les parece si nos vamos al 2017, cuando Michelle reveló que pensaba de la serie de su papá? ¿La veía con buenos o con malos ojos? Ella misma lo dice. Es un momento en el que también está abriendo mucho las puertas de una vida muy privada, ¿no? Tanto con una serie, etcétera. Entonces creo que la gente muchas veces se quejaba de lo... no secreto, pero como lo privado que era, etcétera. Y bueno, ahora estamos viendo otra cara que no todos conocían. Que nosotros... En verdad sí, me sorprende un poco, pero me hace muy feliz porque van a conocer o están conociendo a la parte que realmente nadie la había visto, sino la gente que está cerca de él. Entonces, eso está padre. Que lo vean la gente que lo sigue, sus fans, etcétera. Es, bueno, buenísimo. ¿Estás relajada? Tiene razón. Muy relajada esta chava, ¿no? Ahorita. Es que yo creo, ya sabía que iba a ser favorecida por esta serie, ¿no? O sea, está como reivindicada en la parte de ser una hija querida, una hija buscada, sí olvidada por momentos, pero al final Luis Miguel se deja ver como un padre amoroso, con... Aunque es ella quien lo busca, se ve que Luis Miguel los pequeños momentos que tiene con ella, por lo menos en la serie, lo disfruta y lo hace de repente como cambiar de opinión. Oye, pero es que Luis Miguel, o sea, ahí se pone como el gran papá, ¿eh? O sea, en serio, como el gran papá. Y la vida no fue así. La realidad es otra. Lo sabe usted, lo sabemos nosotros. Luis Miguel deja de ver a esta chica, a su hija Michelle, cuando ella tenía tres años. Entonces, ¿dónde sale que a los seis años se la llevaba las grabaciones de su video? Oye, pero esta parte fuerte, cuando está en el trailer, ¿no? Exacto, y cuando llega la niñera y tienen esta escena tan pasional. Yo creo que es... Que de ahí se diga que Michelle se pierde. Es invento todo eso. Es inventado todo eso. Ahora, vamos a regresar a lo que están diciendo aquí, que son declaraciones de una Michelle Salas en el 2017. Es decir, que ella no sabía tampoco lo que iba a venir con respecto a su mamá y no iba a ser nada agradable. Ella estaba en ese momento hablando muy buena onda, muy relajada, pero venía un golpe a la reputación de su mamá que, bueno, ahorita seguramente tendrá otra situación y otra opinión.